Estamos colaborando del grupo de veteranos de guerra del Departamento San Justo, el grupo ANZENUSA, recientemente formado. Estamos dando una mano al testeo masivo que se está haciendo en la ciudad. Bueno, imagino que con satisfacción y con ganas de colaborar, que es lo más importante. Sí, efectivamente, y bueno, devolver a la sociedad a todos los que nos dio. Bueno, obviamente que es una situación difícil, pero un poco como hablamos, poniendo un poco de cada uno, se sale adelante, y es lo que por ahí usted es el mensaje que quieren inculcar. Sí, sí, totalmente. Primero hay que manifestarle a la población el tipo de cuidados que tiene que tener y a partir de ahí seguir el curso para ir evitando todo lo que sea contagio. ¿Se están sumando también en otras localidades veteranos a colaborar con este tipo de acciones? Sí, sí, efectivamente. Se está trabajando casi en todo el país. Convocados por la MUNI, estamos aquí colaborando con el testeo masivo, ayudándolos, ¿no? Ya es como el octavo testeo de la ciudad. Así que bueno, hoy pidieron nuestra ayuda y acá estamos devolviendo un poco la ayuda que siempre nos prestan a nosotros. Bueno, imagino que también, como un grupo nuevo, como un grupo joven de la ciudad de Rollito, sumarse a esta movida. Sí, siempre estamos. Ya hemos hecho un par de servicios y súper felices de siempre colaborar y estar ayudando al pueblo y más en una situación tan importante como esta, que podamos dar una mano, nos gratifica bastante. Que tiene que ver un poco con la función, ¿no?, de ustedes, ¿no?, de colaborar y servir con la sociedad. Sí, sin duda. Nos escribieron hace un par de días y ni lo dudamos. Tomamos las medidas, consultamos si estaba todo correcto y nos pusimos a disposición. Bueno, también imagino que va a ser la intención de ustedes seguir participando en este tipo de eventos, ¿no?, para que, bueno, seguir colaborando con la MUNI y en este caso con la sociedad. Totalmente. Ojalá que se corte lo más pronto posible, ¿no?, que podamos, con los testeos y el cuidado de cada uno y la responsabilidad social de cada residente, podamos salir adelante lo más rápido posible de esta pandemia, pero mientras tanto estaremos colaborando para que eso suceda.